La campaña esta de mascarilla 19 pues es una ingenuidad, yo lo veo una estupidez. Ustedes se preocupan cuando bajan las denuncias de malos tratos, ¿sabe por qué? Porque si bajan las denuncias y las llamadas empieza a perder sentido gran parte de su función. Mire señora, ahora yo no le voy a dedicar demasiado tiempo porque creo que ladran, pues ya sabe el final de la frase. Me parece que la intervención que ha tenido ha sido absolutamente fuera de lugar, porque si después de todos los datos, si después de todas las mujeres asesinadas, si después de todas las mujeres violadas, si después de toda la destrucción del empleo femenino, si usted viene aquí y me dice que esto es un chiringuito y que yo me lo estoy inventando, oiga pues no he entendido nada, no he entendido absolutamente nada y lo que no podemos hacer es estar continuamente intentando convencerles a ustedes que desde luego está claro que no es que no lo entiendan, es que no lo quieren entender porque les sale muy bien tener este discurso que poco a poco van a ir ustedes perdiendo porque la realidad siempre se impone.